Hay muchas jugadas y bueno, ellos encuentran el empate en una pelota que le roban a Sinia y después la diferencia, un pelotazo otra vez. Cosas que te cuestan entender porque las trabajas, las decís, asimilamos, vemos, otra vez, otra vez la misma cantaleta, entonces te duele. Pero bueno, acá, y no lo digo por decirlo, tuvimos varias situaciones de gol, aparte del penal, y nada, te vas con esa sensación de soy un estúpido. Sí, porque hay que dejar algunas cositas de lado en decisiones que uno tiene que tomar. Simple.